El Real Zaragoza La verdad es que estoy muy contento de llegar a un club tan histórico como es el Real Zaragoza y con este proyecto tan ilusionante y con esta plantilla que se está formando y que desde el primer momento me han acogido con mucha alegría y vengo con muchas ganas de ayudar y de hacer lo máximo por el equipo, por mis compañeros y por el club. Creo que soy un segundo delantero un poco tirado a la izquierda, medio segundo delantero, extremo, tirado a la izquierda. Creo que soy un chico trabajador, con ilusión me mueve eso. El tener ilusión, el tener ganas y el dejarlo todo en el campo que yo creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un futbolista. Una vez eso, pues creo que tengo la suerte de estar bien para hacer gol y creo que en ese aspecto se me da bien. Pero bueno, yo te digo que lo más importante para mí es darlo todo y desde la ilusión y desde el trabajo intentar que todas las cosas salgan bien. Muy bien, ya me habían hablado del gran grupo humano que había en el vestuario y la verdad que con poco tiempo aquí ya me he dado cuenta de que casi era. La verdad que sobre todo eso y la gran plantilla que tenemos con jugadores jóvenes, pero creo que contrastadas en la categoría y con mucho nivel. Y sobre todo me llamó la atención el buen ambiente y lo bien que se respira ahí dentro del vestuario. Creo que es un objetivo que está ahí, que es complicado, pero bueno, que lo vamos a poner todo para intentar cumplir con la expectativa que tiene el club. Desde un primer momento tenía la opción de venir aquí y bueno, aparte que me gusta seguir mucho el fútbol, pues he visto un poco los dos partidos y bueno, creo que ha sido un arranque muy bueno. Es verdad que ganar dos partidos en segunda división es complicado y bueno, parece más fácil por ser en casa, pero ya te digo que en esta categoría donde hay equipos muy parejos es muy difícil ganar dos partidos y bueno, creo que hemos arrancado muy bien y nada, que dure mucho esta buena racha. Sí, el ambiente, también he visto el número de abonados del club, creo que bueno, dicen mucho de la grandeza del club y de la ilusión que tiene la gente y yo creo que eso es muy importante porque la gente creo que está con el equipo, está ilusionada y ya te digo, dentro del vestuario en cuanto he llegado pues he respirado pues esa ilusión y esas ganas que tienen todos mis compañeros de hacer las cosas bien. Al final yo llevo horas aquí, no lo he podido todavía vivir en primera persona, pero todo el mundo con el que he coincidido y con el que me ha hablado de aquí pues sobre todo me recalca eso, que la gente está volcada con el equipo, que espera mucho de nosotros y nosotros pues vamos a intentar responderle con todo y hacerlo lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.